Tu visita a Maracaibo es primera vez que viene Si, primera vez que vengo a Maracaibo y con el mejor anfitrión de todos Yo creo que con el maracucho número 100, tengo entendido Así que muy privilegiada, feliz, pasé por el puente, canté mi gaita Pasando el puente, aunque no lo creas ¿Cuál cantas tú? Cuando voy a Maracaibo, claro, por supuesto Eso era definitivo que lo tenía que hacer Y bueno, feliz es un viaje familiar Conocí a mi suegro, que no lo conocía Y bueno, cerquita de los maracuchos que tienen esa energía única, mágica Que son los de ustedes, que nos contagian a todo el país con sus gaitas fabulosas ¿Qué es lo que más te ha gustado de Maracaibo, la familia de Daniel? Bueno, la familia, pero tengo que decir la verdad La verdad, la verdad, la comida El queso palmita me tiene loca No sé cómo voy a vivir después de haber probado ese queso Tanto que Daniel me dijo en Miami Mi amor, mi queso palmita, ahora lo entiendo Y me encantó, me comí mi primera yaca en Maracaibo de este año No creo que alguna otra la vaya a superar De verdad que no, en sabor zuleano, por cierto, delicioso Hay planes de niños Bueno, niños, nosotros estamos rodeados de niños, así que Pero vas a tener bebé Si Dios quiere, ojalá que sí No es lo que tenemos así una fecha para eso Pero claro que sí, cuando hay amor siempre hay niños alrededor, ¿verdad? Claro que sí, siempre es una posibilidad Siempre es una posibilidad Cuando sea de lo que nosotros andamos siempre es una posibilidad Ay, te dije que no dijeras nada Ok, bueno, perdón No te atrae así del zuleano, del modo de ser Lo que más me gusta del zuleano, bueno, su sabor El zuleano es particular, único Su forma de hablar, son tan espontáneos, tan mágicos Y donde quiera que va, uno a pesar de cualquier crisis por la que esté pasando Venezuela Siempre tienen una sonrisa para brindar Y un chiste o una forma de hacerlo reír Así que el venezolano siempre está agradecido con el zuleo por su buena música también ¿Cómo te la llevas con Carlota? Ay, Carlota, no sé, ahorita no la tenemos cerca Ya los dos estamos con la angustia en el corazón porque está con su abuela Pero Carlota es un sol Ella es una de las personas más especiales en mi vida Y bueno, es la hija de la persona que amo Así que prácticamente como si fuera mía Un saludo final a todos los lectores de la página web del Diario Panorama Bueno, un saludo muy especial para todos los lectores de la página web del Diario Panorama Les mando un beso fuertísimo Y gracias por invitarnos a celebrar estos 100 años Que Daniel tiene la oportunidad de ser el anfitrión principal Y bueno, para mí es un orgullo estar aquí con él Así que un beso Y qué rico volver a Venezuela Un besito Hasta luego Hasta luego